Aquí la idea es demostrar que no hay sexo débil, porque realmente aquí las mujeres están demostrando con hechos que son capaces de hacer lo que quieran, que pueden ser capaces de llegar hasta donde quieran y que son tan fuertes como ellas quisieran. Lo físico, lo que pueda pasar en golpes, en tacleos, en raspaduras, pasa segundo término cuando la gente está con la mentalidad más fuerte que nunca. Como en todo hay prejuicios, obviamente el que juguemos en bikini es un poco distinto, entonces a la gente le parece en algunas ocasiones cuando no conoce la modalidad extraño. Yo me siento muy cómoda, la verdad es que al final del día no traemos el equipo completo, no traemos tablas, no traemos muchas cosas que en equipado completo pueden traer un jugador, es mucha más la adrenalina, es una modalidad que te exige mucha más preparación física, te exige buena alimentación, te exige estar mucho en forma, pero hay muy buen nivel de fútbol americano con todas las chicas y en FXL que es nuestra liga. Con el tiempo y muy poco a poco hemos ganado más respeto, más aceptación, pero aún queda muchísima gente, yo diría que es más la gente que no lo acepta que la que ya está con nosotros y hasta ya hay hasta seguidores, administradores de jugadoras, de chavas, por como juegan. Y bueno, ya al verte bien, eso tiene que ser una consecuencia de todo el entrenamiento que haces y nosotros, como yo les digo a muchas chicas, a mí no me sirve que tú te veas bien, que seas flaca. Tenemos que ser atléticas fuertes y que funcionemos para este deporte. Que no se queden con la idea del morbo y esa idea que se tiene, sino que simplemente lo que nosotros como equipo Heartbreakers lo que buscamos es demostrar que se puede jugar en bikini, pero se puede jugar un buen fútbol americano. Donde vas a ver bloqueos, donde vas a ver atrapadas espectaculares, golpeos espectaculares. Los coaches siempre nos dicen que la vida es un riesgo, entonces no estamos exentos de eso. Yo me siento muy contenta, de verdad que decimos que nuestra parte favorita del día es ir a entrenar. Siempre toda la vida entrenamos con el género masculino, entonces una disciplina te la incunca el fuerte. Entonces, pues a las chavas tratamos de enseñarles lo mismo, lo que a ti te enseñaron. Digo, el ser mujeres no les quita más, tienen la misma disciplina y la misma atención que tiene un jugador profesional o cualquier jugador. El fútbol americano, porque la verdad, me da algo que tal vez la danza no me lo da siempre, que es el equipo, la unión, la familia. Esto no funciona si tú trabajas solo. Aquí sí, todas somos iguales, todas tenemos igualdad de importancia, novata, veterana, la posición que juegues. Y entonces eso es algo que me ha dado el fútbol americano que no tengo en otro lado.